Estamos aquí en el Estadio Guada. Saludos para la gente. El hermoso Estadio Atlético de Madrid. Hoy somos Perú. ¡Bien! ¡Vamos Perú! ¡Eso! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a nuestra butaca! Ahí está la barra del boys también. Cuando juega Perú todos se apoyan. Todos somos un solo corazón. Poco a poco se va llenando. Sigue la gente chalaca. Un saludo. Acá está también uno de los íntimos. ¡Arriba Alianza! ¡Claro! ¡Todos somos uno! Ahí sale la gente peruana. ¡Aplausos! 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 Acá ya ubicados, a esperar, ¡vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú!